Quiero seguir trabajando porque quiero trabajar bien y hacer las cosas bien para Celaya. Y es un compromiso que he asumido siempre, pero hoy lo reafirmo con todo mi corazón. Guardando un tributo a uno de mis hijos, hoy quiero decirle a él que está en el cielo, que su padre y su madre seguiremos trabajando por nuestra casa que es Celaya. Y lo haremos con todo nuestro corazón. Aquí nací, aquí están dos de mis tres hijos, uno se lo llevaron por hacer las cosas por Celaya y hacerlas bien. Y aquí estamos de frente.